La mujer, esta noche grupo de cumbia y nada más y nada menos, ¿Quién? Sistema 92 Tenemos disco nuevo, nada más y nada menos, al ritmo y al son del Sistema 92 Vamos a bailar Vamos con sabor Tema nuevo, disco nuevo Los de cumbia Sistema 92 Cumbia, 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 cumbia ¿Qué cosas? No, yo no puedo vivir Engañado por una mujer No tengo compasión de mí Hermosa, traiñosa, traicionera Para que la escuchen los niños, maravilla Salta toda en su pecho Esta noche disco nuevo Ya llegó el famoso Foren y las combis ABM ¡Eva nuevo, disco nuevo! ¡Eva nuevo, disco nuevo! Ya venimos, ya llegamos Al Sistema 92 Al Sistema 92 no le fallamos Niños Maravilla Javier, Cama, Roger, Farruko, Amado, Javi, Juan, Cheto La bata del taxi La bata del taxi suanidero Tú, Lidalgo Tema nuevo, éxito del Sistema 92 Tema nuevo, éxito del Sistema 92 Esa mujer Esa mujer No tiene corazón Ay, no tiene corazón, no, no Jiménez Jr. Ya llegó mi canal Roberto La Voz Rafael El doble de Guapachos y Cumbia Pero ella es la misma Ella es la misma Que venden yo a mí Por ella dejé a mi esposa Mis hijos de hogar Y amados Se llama, se titula Esa mujer Nos engañó a los dos Nos engañó a los dos Esa mujer Sistema 92 No tiene corazón No tiene corazón, no, no Tiene corazón de roca Cumbia 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 Agoniza Acábala Último cachito Último cachito Último cachito Último cachito Somos de las doce Nos fuimos de roce Hoy voy a lo loco Ustedes me conocen Me conocen Cumbia